Pues hola hola que tal, aquí estoy bien happy, bien contenta, bien feliz porque acabo de reiniciar mi sesión de ejercicios, mi rutina, vaya. Ya ven que ya tengo dos semanas que empecé con mis dietas así bien padres porque me subí, nunca había llegado a pesar de lo que empecé en esta ocasión y me quedé así como what? Y dije no, 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 eso no está bien, es ese que hay que echarle muchas ganas y de hecho me salió el hígado un poquito graso porque no le quiero echar la culpa a nadie pero fue mi última relación que tuve. Y cocine y cocine todos los días, come y come, mañana, media, tarde, noche, fueron tres meses nada más y en esos tres meses me fui hasta arriba horriblemente y fui con la naturista y me dice ven si pero que es esto si usted es el ejemplo, seguir guau 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 y me dijo que estaba mi colesterol un poco alto este y que tenía este un poco de, como le digo, el hígado graso y fui con un doctor especialista me chico y efectivamente está un poquito graso y imagínense eso que no tomo, me dijeron que eso puede ocasionar cirrosis, lo que ocasiona el alcohol me lo puede ocasionar el hígado graso. Así es que dije no, hay que trabajar en eso y me puse las pilas y tengo dos semanas comiendo extremadamente sano y como les digo ya bajé nueve libras, se los comenté en el tutorial que subí hoy, este es que hoy hice dos, este es el segundo. Este y también hoy inicié mis ejercicios nuevamente, les digo, empecé despacito, hice 35 minutos, si porque siempre hago una hora y 15 minutos es lo que siempre hago de ejercicios, así es que así suavecito, suavecito y hasta que logre llegar hasta, pues ojalá y llegue como era antes, si no con que mantenga media hora, está más que bien para empezar. Sé que mañana voy a andar adolorida, pero eso no quiere decir que no, voy a hacer ejercicio, pasado mañana también voy a andar algo adolorida, pero igual hay que hacer ejercicio, porque la mejor manera de matar esos dolores musculares por el ejercicio es haciendo más ejercicios, no dejándolo, porque se cristaliza por allí y ya sabe todo eso. No me acuerdo como se llama eso, se hace unos cristales, cuando uno hace mucho ejercicio así de repente y con los movimientos esos cristales pues te lastiman, por eso es que duele el cuerpo. Y la única manera de deshacerlos es haciendo más ejercicio, así es de que hay que hacer ejercicio para romper esos cristales, deshacerlos y a los 4 o 5 días voy a estar como que nada pasó y nada más es seguir con mi rutina de ejercicio, mantenerme así digamos una semana con mi media hora, luego subirle 5, subirle a 10, subirle a otros 15 minutos, poco a poco, semana tras semana hasta agarrar el ritmo que tenía antes. Bueno pues nada más les quiero compartir que estoy súper contentísima por eso y estoy a cero harinas, sobre todo las refinadas, verdad, no estoy comiendo nada de harinas y miren que me encantan las tortillas de harina, los panes, si me hace agua la boca es como cuando compartí la tortita de chorizo con huevo que está riquísima, pues ahorita no estoy comiendo nada de eso. Compré espagueti, iba a hacer espagueti o como le quieran llamar, pero dije, hold on, hay que esperarse tantito porque ahorita no estoy como para comer ese tipo de comidas, ya más adelantito se los subo. Ahorita he estado subiendo así tutoriales de comidas sanas que he estado haciendo en estos días que no había hecho anteriormente, porque también he estado comiendo de lo que ya les he compartido y por eso no los he vuelto a grabar, obvio, para que si ya están ahí, verdad. Pero por eso es que no subo tan seguido porque ya son muchas cosas las que están en el YouTube y nada más es ir grabando lo que no he subido. Les cuento que si quiero o si tengo que endulzar algo, pues lo hago con stevia, el extracto de stevia es buenísimo, se los recomiendo. Pero no he endulzado nada porque lo único que estoy tomando es agua, mis botellitas de agua. Me tomo 6, 7, 8 por día de cuenta que estoy súper súper bien. Otra vez tomé agua como antes, una idea era al baño, pero pues me encanta porque la orina o el orín está casi transparente. Digo, wow, eso es buenísimo. Eso quiere decir que no hay enfermedades, a Dios gracias, que los riñones están bien, están funcionando muy bien, están limpiando mucho. Y pues me da mucho gusto eso. Se dice que entre más amarillo, pues son cositas los que están enfermos, pero ya hay unos que están como espesos. Eso quiere decir que hay probabilidades de agarrar azúcar en la sangre, una infección en los riñones, en la vejiga. Bueno, de la próstata no quiero hablar, pero hay que cuidarse mucho, no hay que comer tantas grasas. Me dicen, ¿cómo le haces para estar así? Pásanos tus tips, tus recetas. Bueno, les digo, mis recetas es esa, no comer mucha harina y todos los derivados de las harinas. Y grasas saturadas, no comer nada de frituras, ni margarina, que es la peor. Mantequilla, muy de vez en cuando he llegado a comer, pero no me vale un talpán, pero y ya, tantititito. Este, ¿qué otra cosa no estoy comiendo ahorita? Pues como les digo, el azúcar regular, que la tacita de café con el azúcar regular, o que un licuado con el azúcar regular, nada de eso estoy consumiendo ahorita, pero por ejemplo, la miel sí la consumo, pero la miel la consumo en la mañana, agarro un plato con yogur natural, el que es plain, y le echo la frutita, esa piña o fresas, y la agarro, le echo tantita miel así bien rica y me la como. La miel es riquísima y recomendable. Y pues ya, como les digo, con el ejercicio, el agua y eso, divino. Así es de que, es muy padre, porque hasta se nota. Bueno, por aquí tengo una espinilla, porque les estaba comentando también en nuestro video, que empecé mucho con lo de mi caída del cabello, empecé a tomar el biotin, que por ahí comentan varias personas que lo están tomando, que es el que les ha ocasionado las espinillas. Porque también estaba tomando la finasterida, y pues yo sentí que esa no me hizo espinillas, pero el libido me lo bajó, muerta en vida me sentía, dije, no, no es justo, no es justo, esta no soy yo. Y empecé a un día sí, un día no, un día sí, un día no, luego dos días no, un día sí, luego tres días no, un día sí, porque no, 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 I'm sorry, con el excuse me, prefiero tener caída de cabello que estar sufriendo de esa manera. Dije, no, ahora sí la estoy tomando una vez por semana, nada más la pastilla. Si llego, de poder puedo, pero si llego así dos veces, pues, ok, nada más como para mantenerlo, pero no quiero, estaba tomando como la tomaba antes, tiene muchísimos efectos secundarios, la cabeza me dolía mucho, 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 y esto de aquí, así como que, oh, y siempre es un pillillo en los oídos, y pues, como que no, algo de insomnio, yo de por sí padezco insomnio, y luego con esta pastilla, pues, como que un poco más batallaba mucho. Según también dan depresiones, yo nada más tuve una vez una depresión, pero no sé si fue por eso, o fue porque de vez en cuando me dan, y en esta ocasión también me dio, y no se le puedo, como dicen, adjudicar a la pastilla, porque no sé si fue por eso, ¿no?, pero de que me dio una depresión en silla leve, me dio. Lo único que hay que hacer es que, ay, lloras tantito, tú, 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 y estás otra vez, mira, como nueva, pero sí, ya me pasó hace como tres semanas, o sea, ahorita soy súper bien. Y dos videos atrás que grabé, que fue precisamente en la cocina, este, andaba así como que medio andaban, porque había unos problemitas que, pues, no eran míos, ¿verdad?, pero eran de gente muy especial para mí, y, pues, sí me afectó un poquito, y, y como que no se me notaba esa chispa que me caracteriza, ¿verdad?, pero era por algo así, pero no nada que ver conmigo, ¿verdad?, pero al saber que ya todo está bien del otro lado, pues, miren, yo ya volví a ser la misma, ¿verdad?, ay, Diosito santo, y pues aquí nada más comportándole un poquito, ¿a quién se lo comparto?, bueno, a mis amiguitos seguidores, que me dicen, no importa, no tienes que grabar nada en especial, solamente, graba lo que tú quieras, platícanos, dinos, o haciendo algo, lo que tú quieras, pero haz algo y compártelo, queremos verte yo, ay, así como que, pues, se siente bien bonito, pues, muchísimas gracias, este video va dedicado para ustedes, las personas que quieren verme, aunque no hagan nada, y aunque no digan nada, pero que quieren verme, pues, muchísimas gracias, para todas las personas que dicen que tengo bonita voz, pues, no sé de dónde, pero muchas gracias, para las personas que dicen que les sirvo de, hasta de parte de terapia, que les quito el estrés, que les doy ánimos, ok, y qué más, qué más me dicen, pues, que, que somos relajadora, digo yo, uy, pues, ya, soy mejor que los tés, entonces, yo me tomo un té y me relaja mucho, pero, pues, bueno, me da mucho gusto cuando escucho todo ese tipo de cosas, mucha gente que la chispa, que la buena vibra, y que siempre los hago reír, a mí me encanta, yo, todo el día ando riendo, y hasta sola, la verdad, y cualquier persona que se junte conmigo, pase un rato conmigo, siempre está riendo, porque a mí me gusta reír, y hace que las demás personas estén riéndose, no burlándose, riéndose, porque reír es parte de la felicidad, y la vida se hizo para que seamos felices, felices, así es que hay que ser felices siempre, mis niños, mis niñas, chavos, chavos, chicas, como yo en Sinaloa se dice plebes, pero yo les digo muchachas, y no soy de Chihuahua, verdad, pero, muchachones, muchachonas, por favor, sean felices, ok, que a eso venimos a este mundo, a disfrutar de la vida, a ser felices, y a compartir el amor con las demás personas, sin ofender a nadie, ok, bueno, nomás quería decirles que ya retomé nuevamente mi estilo de vida, y espero seguir así, ya saben que siempre ando ocupada, pero hago mis huequitos por ahí, pero el chiste es grabar algo, ok, bueno, pues nos vemos en la próxima, besitos, para que vean que los quiero, bye.